Bueno, pues creo que estamos en directo. A ver, vamos a primero a dar un tiempo, unos segunditos, a que la gente se incorpore, pero también voy a comprobarlo a través del móvil que estamos. Ahí, ahí, ahí. Me estoy viendo, te estoy viendo. Sí. Vamos a dejar, David, unos segundos a que los primeros se vayan incorporando. Perfecto. Bueno, para los primeros, y si no, pues ya se irá viendo en directo. David es íntimo amigo, amigo de mi pandilla de siempre, de Cádiz, y que ambos hemos tenido una carrera paralela en el mundo de la música. Yo con el tema de la radio y él con el tema de la música. Se inició, bueno, yo le conocí y no sé cuál que edad tendrías tú, David, con 18 años, cuando la época de oxígeno. 18, 17, 18, recién cumplido. Estabas tú recién entrado en... Sí, yo llevo 18 años como locutor de 40 Cádiz y, bueno, en la época fuerte del tecno español con los OBK y viceversa y ese sinfín de grupos que nacieron, pues estaba un grupo que fichó a Arcade. Creo recordar que se llamaba Oxígeno, con mi amigo David y Dani. Y, bueno, ya luego David ha ido creciendo como músico, como productor, trabajando con un montón de artistas, componiendo para otros muchos. Y entre esos artistas a destacar está David de María, nuestro amigo y hermano en común, con el que sigue siendo pianista y teclista. Y ha sido arreglista de Pablo Alborán, haciendo gira mundial con este gran artista. Y actualmente sigues con David y también con Chambao, ¿no, David? Con Chambao, sí. Bueno, ahora mismo como David tiene menos conciertos, porque, bueno, le está preparando discos nuevos y tal. Sí, con Chambao. Hostia, ¿me escucho con un retraso? Sí, sí, no, era yo, era yo que estoy aquí con el móvil. Ah, vale. Como que está todo bien. Ok. Nada, te decía eso que este año pues me incorporé con Chambao a primero de ese año. Y bien, la verdad es que muy contento. Estamos también haciendo muchos conciertos y, bueno, pues otra banda nueva. La verdad es que cada vez que cambias de banda, pues son compañeros nuevos, experiencias nuevas y, bien, contento. La verdad es que me lo paso muy bien. Bien, David, pues hoy vamos a hablar especialmente de cómo diseñar una banda, ¿no? Porque tú ahí tienes muchísima experiencia y cómo montar una banda cuando un artista se pone en contacto contigo y te dice, David, quiero que te encargues de esto, ¿no? Búscame los músicos y demás. O sea, ¿cuáles son los primeros pasos a dar en este sentido, David? ¿Cuáles son esos primeros pasos que tienes que dar, ¿no? Cuando el músico se pone en contacto contigo. Bueno, pues la verdad es que no siempre es igual porque ten en cuenta que hay veces, dependiendo mucho del tipo de artista, el estilo de música, pues vas a necesitar unos músicos, vas a necesitar una formación. Ten en cuenta que decía, tío, que se escucharon. Ya, ya, le he quitado el sonido. ¿Qué está? El utilizador, parece. Bueno, te decía que dependiendo un poco el estilo musical y, bueno, pues un poco las características de la gira, pues necesitas una banda u otra, ¿no? Pero, bueno, básicamente por poner unos puntos comunes, lo primero es, bueno, saber un poco del estilo del artista. Claro, no es lo mismo que te llame un artista, pues no sé, de flamenco, que un artista para hacer música electrónica, que para hacer cualquier otro tipo de música, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta más o menos la formación que vas a necesitar, normalmente, pues siempre una gira va asociada a un último disco. Entonces, bueno, es escuchar el disco que tienes que llevar al directo o la gira en general que tienes que llevar y seleccionar un poco la banda, ¿no? En base a eso. Muy bien. Y, bueno, aprovecho para saludar a los primeros que se están incorporando. Dani García, hola. Ahí está, bueno, pues David Sobrino, mi gran colega, etcétera, etcétera. Si queréis hacer alguna pregunta, por favor, a través del chat y la vamos plasmando, ¿vale? Y David os irá respondiendo. David, el tema del presupuesto, estamos en una época o la industria de la música, bueno, hemos padecido en el tema de los bolos una época un tanto dura para esto, ¿no? Para los shows en directo y sobre todo para los grupos que no están, que no son los tres o cuatro gordos de este país, que sí que han ido sobreviviendo más o menos bien. Claro. Y, claro, cuando te dice el artista, oye, David, tengo para pagar esto, son 300 por cabeza y eso es una dificultad o ahí cómo se ajusta. Bueno, la verdad es que, por desgracia, pues, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la crisis ha afectado muchísimo al mundo del directo y cada vez, pues, los artistas van más ajustados, los presupuestos, los cachéos se ajustan y, claro, el problema muchas veces es que montar una banda de cinco o seis músicos que podría ser lo ideal, pues, resulta complicado porque al final, bueno, pues, no salen los números y se tiende, pues, a reducir. Oye, pues, se hace con una guitarra y un teclado o una guitarra solo y el cantante o el cantante que toca y un percusionista, es decir, es difícil poder montar una banda salvo lo que tú dices, ¿no? Los artistas que están en lo más alto ahora mismo, pues, que sí, son artistas que se lo pueden permitir porque tienen caché elevado. Entonces, pues, hay que jugar con eso, ¿no? Es importante. Y en cuanto a la selección de músicos, David, está claro que cuando te llaman, tú ya tienes en cartera, pues, músicos de diferentes presupuestos, ¿no? Y ahí tendrás que hacer traje a medida, pero manteniendo un sentido de la calidad. Claro, el tema muchas veces es que no siempre puedes contar ni con el número de músicos que quieres ni con los músicos que quieres porque muchas veces ya no es tanto el presupuesto, Otra limitación que se tiene a la hora de montar una banda es el número de bolos porque, claro, un músico prepararse una gira de 20, 25 temas para cuatro bolos, la verdad es que muchas veces no es rentable, ¿no? Entonces, y no te van a pagar tantísimo dinero en esos cuatro bolos como para que compense. Entonces, muchas veces ya no solamente es que el caché que te paguen 50 o 100 euros más, sino que el número de bolos que haya merezca la pena prepararse el repertorio, ¿no? Entonces, pues, al final, pues, como siempre, juegas con el dinero que hay, pues, tiras de gente que a lo mejor ese año, pues, no tiene ninguna otra gira, le interesa incorporarse. Entonces, al final, todos tenemos que tener sustitutos porque andamos con dos, tres repertorios, con dos, tres gira. Eso te iba a decir, porque ahí cuando tienes un bolo y te coincide con otro, siempre tiene prioridad. O sea, ¿cómo se hace eso? Hombre, aquí no hay nada escrito. La prioridad, pues, evidentemente, es del que más trabajo te da o el que mejor paga o las dos cosas juntas. Porque al final es que el músico tiene que comer, ¿no? Y, evidentemente, con tres bolos, con cuatro bolos, un artista, o sea, un músico no sobrevive. Entonces, al final, pues, tienes que andar con cuatro o cinco bandas. Hay fechas que te coinciden. Evidentemente, en verano es muy fácil que te coincidan fechas. Y, bueno, pues, buscamos sustitutos, nos vamos cubriendo unos a otros y ahí vamos haciendo. Claro, yo, por ejemplo, cuando he tenido la suerte de hacer una gira de, como comentabas antes, con Alborán, pues, es un músico, es un artista que te puede centrar en él al 100% porque te tiene todo el año currando, ¿no? Prácticamente. Y ahí es que no tienes tiempo de estar en otra cosa. Pero cuando tienes 10, 15 bolos con un artista, pues, al final tienes que buscar otro que te dé otros 10, 15 y siempre alguno te coincide, claro. Bueno, una vez que tienes los músicos y llega el momento de los ensayos, ahí entiendo que el artista, y dependerá de muchos factores, pero por norma general, el artista también te marca a ti unas pautas, ¿no? A la persona que es su persona de confianza en la banda y un capitán en la banda. Sí, bueno, a ver, hay artistas que, aparte de ser cantantes, son muy buenos músicos, tienen muy claro el concepto. De hecho, por ejemplo, ahora en Chambao no hay un director musical como tal porque Marí tiene muy claro lo que quiere y todos aportamos y, bueno, pues, ahí no es necesario realmente. Con David y María, pues, pasa un poco igual, ¿no? Te cuento un poco la experiencia con artistas que yo he estado porque David es un musicazo, tiene clarísimo cómo quiere que suene su banda y ya está, ¿no? Hay otros casos, los que sí, que te llaman a un director musical, que es el que se encarga, no siempre, de buscar la banda, pero, bueno, teóricamente es una de las funciones buscar a los músicos, preparar el directo, organizar ensayos, pues, normalmente es el intermediario entre la oficina y el resto de los músicos, ¿no? Es un poco como el portavoz y, bueno, y volviendo un poco a la selección de músicos, que antes no hemos quedado un poco solamente en el tema del presupuesto, luego también es saber qué tipo de músicos toca qué tipo de estilo, ¿no? Porque hay artistas, hay músicos que pueden tocar prácticamente con cualquiera, pero hay gente luego que está más especializada en flamenco y no toca pop o viceversa, ¿no? O toca más músicos de jazz, pero no toca reggaetón o simplemente no le apetece estar en giras que no sean del estilo. Es decir, que hay que hacer ahí un encaje de bolillo muchas veces porque o piensas en un músico y está ocupado, tienes que llamar a otro y le coinciden fechas, hay que cuadrar ensayos, o sea, no es fácil. Va, porque se dice en nuestra tierra un auténtico kimbernero de cabeza. Muchas veces, sí. Hombre, lo fácil es cuando te llaman para una gira muy grande, pues, es más fácil, evidentemente, encontrar músicos porque ahí queremos estar todos, ¿no? Cuando hay giras más pequeñitas, con menos bolos, pues, es más difícil que alguien deje otro curro para hacer otra, para hacer una gira pequeña, claro. Ahí saludo a mi querida y apreciada y admirada María Balvina, trombonista de Colombia, y a Javier Van Royen, gran DJ de Sevilla. Saludo, saludo para todos. Bueno, y ahí una de las cosas que buscan los artistas para los directos que es aproximar el sonido al máximo al trabajo realizado en el estudio o darle, la mayoría de los artistas buscan darle un giro al directo o prácticamente placer o copiar. Me he encontrado casi un poco de ambas cosas. Yo te diría, con la experiencia que yo he tenido, es más bien de que quieren que el disco, llevarlo al directo, pero evidentemente hay cosas que funcionan en un disco de estudio que no funcionan en directo o que un directo requiere ciertas cosas que a lo mejor para un disco, para escucharlo en tu casa, no es necesario. Entonces, ahí es donde entra un poco la labor de director musical, de hacerle ver al artista que eso que funciona, sobre todo en discos que llevan mucha programación, que en directo, o sea, en el estudio se ha usado mucha programación y luego a lo mejor en directo, pues funciona más el rollo de banda tal cual, sin tanta secuencia, ¿no? Pero bueno, ahí el artista también tiene mucho que decir y o el manager, muchas veces él no te deja tampoco. Bueno, y para que el sonido sea bueno, entiendo que el técnico de sonido tendrá también mucho, ¿no? Hombre, para mí es fundamental, o sea, para mí el técnico de sonido, tanto el, bueno, el de PA por supuesto, pero el técnico de monitores que es al final el que va a hacer que los músicos se escuchen bien en un directo, para mí es fundamental. Hay veces, pues igual que se recortan en músicos, hay veces que el técnico se sacrifica y se lleva a un técnico de PA que hace PA y monitores, con lo cual se come el doble de marrón en el pobre, pero para mí es fundamental, o sea, la tranquilidad que te da llevar un buen técnico es que al final todo ese trabajo que haces y luego a la hora del directo no te escuchas bien, no tienes unas condiciones buenas, pues al final se queda todo en, bueno, no consigues llevarlo al directo como tú lo tenías pensado, claro. Y ahí qué claves así, o sea, qué titulares, si tuvieras un hermano pequeño que quiere seguir tus pasos y pensando en esas giras de Alborán que has hecho en Portugal, en España, esa infinidad de conciertos con David de María, ahora con Chambao, a bote pronto en general, qué consejos, o sea, Darío, que quieras seguir tus verdaderas lecciones, ¿no? Es decir, tío, yo me quedo con esto, primero que la gente con la que yo vaya pues sea, imagínate, personas muy sanas de mente y que hagamos piña, no quiero conflictos. Para mí ahí has dado la clave, precisamente para mí esa es la clave, yo no sé si, bueno, todo este tema lo he hablado con muchos compañeros y creo que muchos están de acuerdo, evidentemente el músico tiene que saber manejar, controlar su instrumento y demás, pero al final en una gira es mucho más que eso, ¿no? Es el buen rollo, la convivencia, porque se pasan muchas horas. Al final yo siempre digo que a los músicos en la gira nos pagan por viajar, ¿no? Por pasar horas en furgoneta, por dormir a veces poco, porque al final luego cuando te subes al escenario son una hora, dos horas lo que dura el show, ahí es cuando disfrutas realmente y ahí es cuando se nota el buen rollo que ha habido o que hay en la banda. Yo la verdad, en general he tenido muy buena suerte con todos mis compañeros, evidentemente cuando dejas una gira pues a lo mejor ya no tienes tanto contacto, pero para mí es fundamental el pasárselo bien. De hecho, creo que es algo que por lo que estamos ahí muchas veces, ¿no? No solamente porque sea un trabajo tan importante como que el público lo nota. O sea, cuando... Sí, sí, absolutamente. El conjunto de la banda es uno, se nota, y eso pasa cuando el hongo y ve a todos los grandes del directo. Si tú disfrutas en el escenario, la gente lo ve, o sea, lo nota, lo siente porque es una energía que emana de la banda y eso es fundamental y sobre todo porque te decía que una gira no siempre es fácil. O sea, la parte bonita es la de montarte al escenario, subirte y tocar, pero luego hay una parte dura, de horas fuera de casa, de no ver a la familia y al final es tu familia, tu segunda familia es la que comparte la gira. Entonces yo, lo que me preguntabas antes, para mí es fundamental, por encima de que el músico toque mejor o peor, que eso se da por hecho, que hay gente con mucho nivel, pero sobre todo para mí es importante la persona. Creo que es fundamental. Yo estoy también de acuerdo, y Luis de Diego también. Nos corrobora en el escenario fundamental. Tenemos aquí también a mi amigo Jerry de Formentera, que este es un artistazo, un rapero muy, muy, muy de nivel. Y si tienes algo que apuntar, pues Jerry, esta es tu casa y lo sabes. Y Luis y David y todos los demás, ¿vale? Y María, cualquier duda. Y bueno, ya por mi parte tampoco tengo mucho más, por eso digo que si los que se han sumado quieren preguntar algo a David, ahí en lo que estamos hablando, o sea, la psicología en este caso del músico es fundamental. Y se nota mucho cuando el propio líder de la banda está en consonancia con los demás, o cuando hay diferencia en nosotros. Sí, yo creo que, perdona que te corte, yo creo que el hecho, a ver, muchas veces el artista, por su ritmo, la tiene promociones, o sea, va a otro ritmo y no siempre se puede integrar al 100% con la banda, ¿no? Es evidente. Pero sí que el artista al final, si el artista viene de buen rollo, toda la banda lo nota. Si el artista viene cansado, enfadado, lo que sea, también se nota. Es decir, es fundamental que el artista disfrute también el escenario, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con Chambao, con la Mari, es algo que noté desde el primer día, es que se lo pasa también ella, se lo pasa también en el escenario, que ella transmite también el buen rollo tanto al público como a los músicos, ¿no? Y eso para mí es genial. O sea, yo en una gira en la que no me lo pase bien, bueno, al final es trabajo y tienes que hacerlo, pero es lo que creo que buscamos todos, ¿no? Estar en una gira en la que tú te vuelvas a casa cansado, pero diciendo, joder, qué guay me lo he pasado, ¿no? Aquí dice Luis, Luis de Diego, que desgraciadamente tuvo que dejar músicos atrás o fuera del escenario, porque la energía no era la correcta durante el bolo. Para un cantante es importante tener una banda detrás que vaya contigo. Fundamental. El artista necesita sentirse arropado, ¿no? Por sus músicos y el artista es el que también tiene que proyectar esa energía, ¿no? Y los músicos a la vez pueden estar con una actitud de buen rollo. Entonces, claro. Bueno, David, ya para terminar, ¿en qué proyectos estás metido? Bueno, David Villar, eso, aparte de ser compositor, ¿qué dos o tres temas así has podido...? O sea, ¿para qué artista medianamente interesante has podido componer, David? Bueno, mira, así de lo último, porque sí es verdad que yo ahora mismo la faceta de compositor la estoy dirigiendo un poco más al mundo audiovisual. Estoy más metido en televisión, en cine, en series y demás. Pero bueno, como tú sabes, he hecho canciones, pues no sé, para Merche hace ya muchos años. Ahora últimamente, pues mira, tuve un tema en el disco de Antonio José, el single del disco anterior. Bueno, hice temas para Malú hace tiempo. ¿Cómo es el cantante este mexicano, que es del Rey León, que es de Sony? Sí. Carlos Rivera. Carlos Rivera. También hice un tema para Carlos Rivera junto con mi buen amigo Juan Maleal. Y bueno, pues ahí hacemos. A ver, hay una pregunta, dice. José Ruiz, pone David, pero que es para ti. O sea, pone Luis, pero es para David. ¿Cuáles son los pianistas que más has disfrutado? He disfrutado, entiendo que quiere decir cuáles son los artistas con los que más se ha disfrutado tocando el piano. Ah, vale, vale. Sí, es que lo estaba entendiendo. Te iba a decir, claro, normalmente los teclistas, es difícil que coincidamos con otro teclista en una banda. Yo tuve la suerte, por ejemplo, con, claro, porque al final, pues vamos, los justos, ¿no? Yo coincidí con Pablo Alborán, tuve la suerte de coincidir con mi buen amigo Miguel Ángel Collado, que es un gran pianista al cual yo admiro muchísimo, pero fuera de esa gira nunca he coincidido con otro pianista en una gira. Pero si te refieres a los artistas, pues yo qué sé, con todos. Yo creo que al final, pero bueno, mira, con Pablo Alborán, pues porque fue una gira irrepetible, por los compañeros también, con David también he disfrutado muchísimo, ahora con Chambao me lo paso también genial. No me podría quedar con uno porque cada uno ha sido experiencia diferente y creo que de todo se va aprendiendo. Aquí nos dice María Balbina, trombonista. ¿Qué recomendaciones tendrías? Bueno, ella quiere invitar a artistas. Ella toca el trombón, pero ella es líder, o sea, lidera el proyecto, ¿vale? Como Kenny G con el saxo. Y ella quiere invitar a artistas aquí de España para fusionar la salsa con el flamenco y bueno, pues... Pues yo creo que son dos estilos que fusionan a las mismas maravillas, ¿no? De hecho hay muchos, tienen mucho en común, ¿no? La salsa y el flamenco y no sé, artistas que pudieran fusionar, pues yo qué sé, se me ocurre igual... Pitingo, bueno, Pitingo ha fusionado con Soul y con muchas otras cosas, pero hay muchos artistas que cantan flamenco que fusionan y con la salsa, pues, fusionaría perfectamente, claro. Bueno, y aprovechando, pues, esta consulta sí que me la hizo María, la voy a hacer por ella, porque hace tiempo me preguntó María que ella pretende, eso, buscar una colaboración de algún artista relevante. David, tú que empezaste de abajo y además sin tener padrino. Tú eres de esos músicos que están arriba pero sin tener padrino, pues, te buscas la vida muy bien y eres un tío con una gana... No lo hemos currado desde muy pequeñito, tú lo sabes, Dani, me conoces y... Pero tú eres de llamar a puertas y no rendirte, ¿no? Y no sé qué recomendación le dais a María para eso, pues, ella pretende dar el salto un poco también al mercado en España. No sé. Bueno, consejos, yo no sé muy dar consejos. Yo, por mi experiencia y por la que he visto también mucha gente, yo creo que casi todos los músicos tenemos una virtud, que es que amamos lo que hacemos y eso nos hace, pues, echar horas como no hay en el reloj para conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, la constancia creo que es una de las virtudes que más nos caracteriza y no rendirnos, ¿no? Entonces, yo lo que les podría decir es que luche, que cualquier proyecto que lo lleve a cabo, que tampoco se pierde nada por intentarlo y se aprende. Si no sale como tú quieres, pues, seguro que aprendes algo y a por otro y una puerta te abre otra. Y, bueno, es seguir. Seguir y disfrutar del camino que muchas veces nos obsesionamos con querer llegar a un objetivo y lo importante es ir disfrutando del día a día, ¿no? De lo que nos, los momentos que nos regala este mundo de la música. Vale, aquí dice Luis de Diego que si necesitas compositores alguna vez, que tendrás miles, que aquí se ofrece para lo que necesite. Sería un placer poder fusionar, bueno, ese aporte, ¿no? Y fusionar estilos. Y David Villalba. Sí, responde. Lleva a decir a Luis que encantado que en Facebook que me busque como David Villalba que estoy y hablamos y oye, yo encantado, me encanta conocer gente, me encanta trabajar con artistas nuevos y para lo que quiera. Y David Villalba, al que saludamos, dice si hay alguna manera de hacer llegar canciones artistas, ya que tú en este caso has compuesto para grandes y tienes experiencias. Bueno, pues como bien sabe Dani también, hay las vías pues o bien a través de una editorial, que son las que un poco recopilan canciones para luego mandárselo cuando hay repertorios abiertos, pues ellos mandan canciones o bien a través de que conozca directamente a algún artista. O sea, yo normalmente se podría decir que 50-50, o sea, el 50% de las canciones que he colocado ha sido a través de editorial, el otro 50% porque conocía al artista y no sé, yo creo que son las dos maneras. Hombre, hoy en día a través de las redes sociales pues también se abre ahí otra vía, que a lo mejor hace 15 o 20 años no había, pero hoy en día es fácil. Yo por lo que veo por colegas como tú y David Santisteban, etcétera, etcétera, al final todo el mundo tiene esa dificultad de los comienzos. El comienzo para alguien que quiere ser futbolista debe ser muy complicado. Primero tienes que ser bueno, o sea, tener grandísimas canciones en tu ordenador y en tu baúl y después ir escalando alianzas, ¿no? O sea, vas conociendo a uno o a otro, al final con buenas canciones llegará alguna oportunidad que otra. Sí, es cuestión de tiempo. Sí, es cuestión de tiempo y si tienes buen material, hoy en día aunque parezca mentira, pero no hay tanta gente haciendo buenas canciones. Por lo menos esa es la sensación que yo tengo porque luego a la hora de la verdad miras los repertorios y todas las canciones nacen los mismos, y no me incluyo yo ni mucho menos, pero ahí no hay tantos compositores, entonces siempre está bien que salga gente nueva aportando ideas nuevas y bueno, pues pasito a paso. Pregunta José Ruiz, ¿qué prefieres, tu labor como músico de estudio o de directo? Pues mira, esta pregunta me la han hecho muchas veces porque creo que, no sé, yo en mi caso creo que necesito las dos, necesito la de músico de estudio y la de directo porque cuando te pegas muchos meses metido en el estudio, yo necesito escenario y cuando me pego cuatro o cinco meses de gira, me apetece meterme en el estudio, cerrarme y componer o hacer arreglos o producir, entonces no sé, no me quedaría con ninguna. Lo que sí es verdad es que, hombre, no me veo tampoco con 60 años en un escenario, con lo cual creo que al final me quedará la faceta de estudio, claro. Aquí se incorpora también Antonio Benavente, que es un gran artista de Málaga, y te pregunta si sería posible hacerte llegar unos temas. Sí, sí, por supuesto, claro. Pues si quieres a través de Facebook que me contactes o le paso mi email o... Yo encantado. Y lo que pueda ayudar. Sí, en verdad, a ver, yo también quiero decir una cosa. Hay veces que no hay tantos repertorios abiertos, es decir, que muchas veces la gente no se desilusione porque, claro, a mí me ha pasado, si yo he hecho 500 canciones y he colocado 50, pues estamos hablando de un 10%, es decir, o menos, ¿no? Que muchas veces hay que hacer muchas canciones y alguna cae. No siempre hay repertorio. Si tú estás haciendo canciones de flamenco, pues a lo mejor en este momento no hay ningún artista que esté buscando, me refiero a artistas conocidos, ¿no? Que busquen... Entonces, pero bueno, las canciones siempre, como yo digo, las canciones siempre son nuevas, tú las vas guardando y siempre hay un momento para cada canción. Aquí pregunta Luis de Diego de nuevo, ¿cómo se abre la puerta de las editoriales? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Esto tiene mucha relación con lo que hemos hablado antes, ¿no? Sí, bueno, eso... Hombre, la puerta de las editoriales, las editoriales están en cada... Bueno, las pocas discográficas que ya quedan tienen su propia editorial, pero bueno, te puedo decir, la editorial de Universal, Warner tiene las suyas, Sony también, Sony ATV, que es con la que yo trabajo ahora, pero bueno, está Peer Music, Labour, Clippers... Es meterse, buscar las direcciones y mandar canciones, o sea, sin miedo. Bueno, pues, familia, muchas gracias, David, encantado y nos vemos tan pronto como mañana. Mañana, ya toca, ¿eh? Ya toca vernos. Y nada, aquí a los asistentes y a los otros que lo verán seguro en diferido, pues muchísimas gracias y seguiremos. Esta herramienta es que estoy probando, una herramienta muy interesante para hacer este tipo de historias, también tiene un modo para hacer preguntas, en este caso para vosotros, para que los fans os vayan preguntando y las preguntas vayan siendo plasmadas en la pantalla de una manera estética bastante currada y nada, os animo a probarlas, se llama bilif.tv, ¿vale? Bueno, queridos, vamos a seguir construyendo. Un abrazo y nos seguimos encontrando. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.